y la gente esa cara de boleto ah 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 Estas son las más bienes. Vengo a decirte que me gusta improvisar, vaya, vaya, pa' tu mar a Babilón, vaya, vaya, pa' que muera Babilón, vaya, vaya, pa' tu mar a Babilón, venga, venga, chichilo, venga, rompa, vengo, lo mejor, lo mejor. Escucha, la rima que te traigo desde Lima, yo me subo a la tarima y ahora sigue todavía encima. Vengo a decirte que la rutina asesina, que te rompe la ventana, que te rompe tu corra. Mira cómo te suena, mira cómo te suena, no baila aquí la placa, también chole y la morena. Mira cómo te suena, mira cómo te suena, no baila aquí la placa, también chole y la morena. Ando lanzando, vengo improvisando, vengo con la gente que le gusta estar pumbando. Ando lanzando, vengo improvisando, vengo con la gente que le gusta estar pumbando. Falla, falla, tira pa' la escena, falla, 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 duele ya la pena. Vengo para decirte que la firme gusta en rap. Vengo para decirte que me gusta improvisar. ¡Vaya, vaya, para tu madre o a mi locuña! ¡Vaya, vaya, para tu madre o a mi locuña! ¡Vaya, vaya, para tu madre o a mi locuña! ¡Ven a mi edad y chulo! ¡Ven a mi ropa y pulo me caro! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!